¡Hello! Bienvenidos a otro capítulo de Minecraft Las Crónicas de Vito Que en vez de las Crónicas de Vito Esto debería parecer Las mil y unas muertes Así Bien, habéis dicho que el monstruo ese de trueno ¿Qué leches es eso? ¡Una veja! El monstruo ese de trueno hay que matarlo a puñetazos No me lo creo Es demasiado complicado matarlo a puñetazos Ya veré qué hacemos con él De momento Esto está aquí Vale Debería Ir a la mina A por carbón Pero bueno, eso lo haré Fuera de cámaras Eso lo haré fuera de cámaras Ya que estoy mandando A ver Fuera Me está jodiendo el slime Todo el cultivo También me habéis dicho De que me haga algo con el forestry Que me haga algo con el forestry Pues ya veremos ¿Qué hacemos? 19 Tiene que llegar a 40 Y tengo dos diamantes Diamantes creo que tengo de sobra Pero bueno, prefiero que se hayan haciendo bien antes De irnos a por el carbón A ver cómo va esto Esto va bien Esto de aquí Esto de ahí Vale, perfecto Esto sigue lo suyo ¿Pero qué? ¡Una rata! A ver Ratas Ratas Así que Me voy a hacer Algo con el forestry También me habéis dicho De que me haga De que me Haga Ahí Lo voy a poner en pitfall Ya que vamos a Construir Me habéis dicho Que me haga Un jetpack Lo cual Si me ha parecido Una buena idea Ya que igual Con el jetpack Puedo volar Y huir Del señor del trueno Así que Bien Primero Vamos a colocar Y la casita Bueno Estoy en pitfall Así que Vamos aquí al tejado Una serpiente Jugué La anaconda A ver Con la E Y con la O A ver Que nos ofrece El forestry A ver si hay algo Que me interese Las abejas No se como funciona A ver Por aquí no Esto puede ser Centrifugadora Fermentadora Estil Vale Biogenerador Esto ya Esto es forestry Ya Donde están Las otras máquinas Donde están Las otras máquinas Aquí Vale A ver Turbari Cactus Musrum Sugar Infernal Arboretum Granja Farm Rubeparm Packingfarm Pitfarm Murrum Infernal Vale Me voy a llevar Esto es para árboles Esto es para granja Generar Este generará Cortar Combinar Rubber tree Pucking Calabaza ¿Cuál será? Para la granja El verde Supongo Este Combine Vamos a hacer primero este Vale Y empieza lo jodido Cristales Necesito Un electrón Y para electrón Necesito La Thermionic Fabricator A ver Thermionic Generador Thermionic Fabricator A ver A ver A ver A ver Ahí Thermionic Fabricator Y esto lo hago con oro Y un study crashing Vale Esto es bronce O sea Un cubo de bronce Empecemos por ahí Un cubo de bronce Vamos a coger Lo de aquí Mira Tengo aquí Un bronce Un cubo de bronce Pin 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 Marte Tengo que ver estos Más Tengo un cubo de bronce Cristal Un cofre Y oro Cristal Un cofre Un cofre No tengo madera No tengo madera Oro ¿Cómo estamos de oro? Oro aquí no Dos de oro tengo aquí Dos de oro, voy a tener que convertir esto en oro Bueno, primero vamos a por la madera Igual solo me da tiempo de hacer una máquina Pero así veis lo que cuesta hacerlo Ya veis lo que cuesta Estos son normales o son de goma Estos son normales Creo Rumberboot, joder Un rollo entero Joder, que asco Va, a ver por saco, ya lo quitaré A ver, este si es normal Este si es normal Este si es normal, con la texture pack me lío A ver Vale, si me gustaría hacerme una fábrica De goma Pero bueno, ya habéis visto que las máquinas, para ser las máquinas del towncraft Necesito unas máquinas para ganar cosas raras Así que, crear esas máquinas puede ser interesante A ver, la rubberboot No, esto lo metimos en madera Y me hago un cofre Vale, genial ¿Cuántos de oro serán? Me faltan dos más A ver, todavía me queda Piedra Piedra filosofal No me queda No, no me queda O sea, se hacía con esto, ¿verdad? Con la U Chavecino Y esta Con piedra Hierro y uno de oro Piedra, hierro y uno de oro Esto no como tal, no, mejor esta Pues estas Eh... No sé, a dos A la otra Ahí Y una de esto Me va a cocer Esto Tres, seis, siete, ocho Me va a faltar una Me va a faltar una Me va a faltar una Ya verás Estás tú Dormir Me va a faltar una Que ascaso Que ascaso A ver Decir de que me he ido en creativo Yo en creativo en Peaceful Y he recuperado mis cositas No todas Pero he recuperado el arco Los dos bastones Y la espada Y la armadura No sé si había algo más Pero no estaba Esto los he tenido que reparar Con la mesa de encantamientos abajo A ver Vamos a poner aquí Normal Normal Yo necesito las ratas esas asquerosas A ver Bueno, lo que no os he explicado Esto es su Energía Hidráulica Esto, el agua fluye Y esos cacharros Generan electricidad Esto lo uso Para tener siempre corriente Por las noches Sin más No tiene ningún Misterio Esto sin un futuro Quiero más Pues rompo aquí Y Tengo más corriente Grafita A ver Es decir Que no voy a tener enemigos Ahora Igual es por el cambio De Peaceful A Normal Necesito Corazoncito Y es que No me apetece Uff Toma la gaza El coco me dará El coco me dará El coco me dará Una hostia La piel de coco Ciel 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 de coco Le he puesto ¿verdad? Normal A ver Le voy a tener una función Como en el skyring En plan de esperar Porque ahora me convendría Que fuese de noche Me convendría que fuese de noche Me convendría que fuese de noche La experiencia Ahí tengo carbón para luego Ese es hierro Uff Lavasos Vale Ay que asco De verdad No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada De nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Tampoco me dan nada Ay yo ratas mirarían pero pero bueno vamos a esperar que sea de noche lo que te voy a hacer un vídeo sin cortar pero es que para no hacer nada no lo grabo así que volvemos ahora bien ya estamos aquí de vuelta acaba de matar un escorpión el cual me ha dado un creeper el cual me ha dado el corazón de minion que me faltaba así que me vuelvo a poner en peaceful vale corazón de minion stone stone si no recuerdo mal era esto en medio esto así y esto así esto en medio y esto así ahora ponemos esto aquí vale tenemos uno dos con este tres tres y tres no llega para más pero tengo más aquí convirtiendo el hierro en oro señores que posiblemente lo podría haber hecho con el towncraft ahora que lo pienso es un poco inútil no sé cuál de las dos hasta más no lo sé tengo que hacer la prueba vale cuatro viene uno de estos cuatro diamantes y un cofre creo que lo tengo esto aquí tacata 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 tic 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 no tampoco ojo ah le he hecho es el cofre este fuera el cofre aquí ahora sí se me un crack ven vamos para abajo mientras esperaba que se hiciese de noche he ido aquí y me he construido otra zona bueno he construido en realidad esto ya está construido simplemente le he puesto suelo como veis todavía no he terminado ahí se ven cosas a ver privacidad bueno como veis el suelo el techo es el suelo del de arriba esto ya opi y bueno ya me entendéis ya arreglaré esto bien vamos a plantar la máquina aquí de momento vale Owen no sé cómo funciona esto primero yo para qué quería esto yo quería para hacer algo con el soundcraft que va el farm este y tapasador esto vale entonces esto ¿qué es esto? sound liquid glass un cristal tengo que poner arena o cristales arena o cristales y poner esto así una T invertida y resto una T invertida y resto no necesita energía eso curioso 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 veamos necesito bronce yo cobre no bronce necesito copper y tin copper y tin cristales ya no me quedan creo vale pues lo que voy a hacer es bajar hasta aquí y decirle a esta que la arena no me la mande al cofre aunque esto ya de arena poco va a coger bueno bueno esto se está complicando esto se está complicando subimos un poco vamos a por el pico el pico barra pala el pico barra pala vamos a coger un poco de arena un poquito de arena a ver que pasa por ahí que no veo el agua fluir vale si fluye vamos es que se coge más rápido así que incluso que en creativo es una pasada ya tengo arena ahora necesito hacerme las piezas de bronce mirad mirad o sea todo lo que llevamos hemos hecho una maquinaria y ahora estamos viendo a ver como leche funciona supongo que necesitaré electricidad pero no sé si necesito un motor energía eléctrica o que así veis las cosas que tengo que hacer yo vale tenemos eso vale bronce scoper y ting pero creo que es así exacto vamos a poner así 10 acá otra 23 perfecto hace falta rest vale pum a ver como funciona esa máquina primer piso encantamiento segundo piso industrial craft tercer piso forestry por este vale aquí tengo que hacer una T invertida y poner resto y aquí arena en ti en ti vale esto necesita corriente necesita poderío vamos a ver par esto pero veis esto ahhh vale esto lo quema aquí y lo convierte en cristal líquido el cristal líquido pasa para aquí y hará esto presentas recibe con copper con ting vale el diamante el diamante madre mía madre mía a ver vale ahí está el líquido vamos a poner la tierra aquí esto parece que es como un inventario yo creo que irá cogiendo pues bueno vamos a ver vamos a meterle un entonces en el forestry ponerle uno de resto vale madera cristal y pistón vamos para arriba de nuevo madera cristal y pistón esto normalmente me cargaría un mapa creativo y lo probaría a ver madera ¿cuántos engranajes son? dos no dos engranajes o sea esos son así los engranajes más reston uff que la gasa me está pegando hierro para el medio madera 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 reston para colección y cobblestone para recubrimiento vale, pistonaco más madera y un cristal más madera vale tengo que ponerse ehm cristonazo cristal más madera y dos de estos vale, ya hay motor ahora necesito llevarme unos palitos usar unos palitos de restante bueno vale vamos allá la de cosas que hay que hacer ¿por qué me da golpes de lag? ¿por qué me da golpes de lag? no lo entiendo así de repente a ver vamos ahí a ver bien uff no llega no llega la corriente bueno, en teoría si lo pongo aquí debería darle pero no me dice nada, normalmente me suele decir sin corriente me dice que es mío pico 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 igual cobblestone cobbblestone pico 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 y no, pues ni idea, pues ni idea, dejadme mirar farm, para tener deberes para luego carpenter pues carpenter carpenter, vale, pues para el próximo capítulo voy a saber cómo funciona esa máquina y voy a construir el carpenter ya se entero cómo van, con qué motores van, si van con electricidad o con unas tías van, porque normalmente te suele poner aquí, te falta electricidad pero es que no pone nada, no pone nada, igual necesito otra máquina, bueno, vete a saber no sé, es lo que pasa cuando no conoces un mod pues bueno, ya estamos empezando a crear cositas nuevas y esto ya me gusta más que ir a luchar así que nos vemos en el próximo capítulo de las crónicas de Vito adiós cosa más rara, que es esta lo que pasa es es es